Luego de que el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo y FECRO reconociera que los 21 millones de pesos gestionados originalmente para la reparación de escuelas robadas y vandalizadas sería insuficiente, el gobierno quintanarroense ha gestionado otra partida presupuestal para ello, señaló la dependencia. Y es que si bien en una primera etapa se detectaron 120 planteles dañados, ahora la cifra ha crecido a 320, más lo que se acumule, por lo cual el gobierno del estado ha autorizado 60 millones más, es decir, en total serán 81 millones de pesos los que se destinarán en Quintana Roo para la reparación de los planteles educativos. El IFEGRO refirió que estos 60 millones extras no estaban contemplados, pues no hay una partida para esta situación, pero se redireccionó los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que estaban destinados a contingencias hidrometeorológicas o bien para ampliar infraestructura educativa, por lo que ahora se ocupará para los daños causados por los robos. La dependencia aclaró que esto no va a afectar a las obras que ya se realizan, por ejemplo, las escuelas de nueva creación, ya que se trata de reservas. Comentó que a pesar de que ahora se cuenta con los 81 millones, estos servirán solo para reponer servicios de luz, agua y servicios sanitarios, pues no alcanzará para otras cuestiones como robo de bardas perimetrales, es decir, las mallas de rejas, cortinas anticiclónicas ni equipo de cómputo. Señaló que se busca coordinación con la Secretaría de Educación en Quintana Roo para que las escuelas puedan abrir y así tanto directores como maestros puedan estar ahí y puedan cuidar lo que se está reparando, ya que durante el proceso electoral hicieron reparaciones en 118 escuelas, pero fueron robadas de nueva cuenta, por lo que se requiere, dijo, de la participación de todos, incluidos padres de familia y vecinos, para el cuidado de las escuelas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.